Y agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía. Vamos a seguir hablando acerca de esta medida de presión que están asumiendo los trabajadores de la Caja Nacional de Salud. Y tenemos entrevistas en esta mañana. Quiero saludar al director de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a corto plazo, el doctor José Víctor Patiño, que está con nosotros. Doctor, un gusto saludarlo. Milton Guzmán, desde Estudios, en La Paz. Milton Guzmán, un gusto saludarlo a usted, mi estimado Milton. Siempre a sus órdenes para poder informar a toda la población y a toda su teleaudiencia, que es cada día una de las más importantes. Muchísimas gracias, doctor. De inmediato, ¿cómo asume usted y cómo ve esta medida que ha asumido en las últimas horas? Y bueno, ya desde la anterior semana, los trabajadores de la Caja Nacional de Salud. Bueno, mi estimado Milton, debemos manifestar, para empezar, de que estamos viviendo bajo una ley de emergencia sanitaria, ¿verdad? Esta ley no ha sido derogada. Es más, tiene como fecha de inicio el mes de diciembre hasta el mes de junio. Y dentro de la ley de emergencia sanitaria, están prohibidos los paros en los servicios de salud. Por Dios, es una emergencia sanitaria, no es cualquier cosa, por un lado. Por otro lado, todos sabemos que dentro de la misma ley hay un artículo muy importante que manifiesta lo siguiente. Cualquier persona de a pie que se vea vulnerado en su derecho a la salud y a la vida puede iniciar un proceso penal contra aquellos que están atentando contra su derecho. Además, debemos resaltar que frente a cualquier derecho, derecho a la protesta, derecho a pedir el cambio de fulano o de sultano, por cualquier motivo que sea, prima el derecho a la salud y a la vida. O sea, por sobre cualquier derecho está el derecho de proteger la salud y la vida. Y como autoridad de supervisión de la seguridad social de corto plazo, nosotros estamos bastante preocupados porque nosotros tenemos como finalidad, dentro de todas las atribuciones que nos competen, el proteger este derecho de los asegurados y sus beneficiarios, a la salud y a la vida. Esto es bastante preocupante, mi estimado, al margen de que todos debemos entender si trabajamos en un servicio de salud, sea de la seguridad social, en este caso de la Caja Nacional, nos debemos nosotros a los asegurados, esto quiere decir a todos los trabajadores del país, porque el aporte para que nosotros recibamos un salario, inclusive yo, viene de esos trabajadores y nosotros tenemos toda la obligación, no porque que hagamos un paro o algo debemos dejar de atender, siempre tenemos que atender. Y además, como corolario, puedo decirle que en el artículo 38 de la Constitución Política del Estado, expresamente manifiesta que los servicios de salud no podrán ser interrumpidos, mi estimado. Esto es lo que le puedo decir al respecto, mi estimado Milton Gómez. Doctor, esto ya se ha manifestado y se ha dado a conocer en varias oportunidades. Este modo de operar que tienen los trabajadores de la Caja Nacional de Salud es algo que se viene repitiendo durante varios años. Ya se ha sacado a una gerente en torno a este mismo modo de presión en nuestro país. Será el mecanismo, ahora hay varias denuncias de corrupción también al interior de la Caja Nacional de Salud y que el mismo actual director, gerente de la Caja Nacional de Salud, ha realizado. E inmediatamente salen los trabajadores nuevamente a pedir su cambio. ¿Esto qué demuestra? Ya la gente tiene muchísima susceptibilidad. Los trabajadores no quieren que se los toque, no quieren que se les exija nada. Mi estimado, creo que aquí hay que... Realmente usted ha tocado un punto muy importante. Creo que el tema de solicitar el cambio de un director cada año, esto nos venimos arrastrando prácticamente desde el golpe de Estado, desde el gobierno de facto prácticamente estamos cambiando directores de la Caja Nacional cada año, en algunos casos cada seis, ocho meses. Todos sabemos en Bolivia que para hacer una gestión se requieren cuatro, cinco, seis años. Menos de este periodo no puede mostrarse ningún fruto, ningún resultado de una gestión. Por eso todos los bolivianos creo que vamos a las urnas y elegimos autoridades regionales, regionales, municipales, departamentales, presidenciales y legislativas por mínimo cinco años para poder mostrar una gestión. Si no, pues estaríamos eligiendo presidente cada año, cada ocho meses, ¿verdad? Esto no es posible, no se puede hacer una gestión en tan corto tiempo. Y lógicamente, como usted dice, esto es un perjuicio para todos los asegurados y la ASUS, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, ha desplegado todos sus funcionarios en todo el país para hacer una supervisión minuciosa de esto. Nosotros vamos a ser muy celosos y muy estrictos en exigir a las autoridades de la Caja Nacional que aplique los reglamentos correspondientes para las sanciones correspondientes, día trabajado, día no pagado. Pero al margen de esto, dentro de la Ley de Emergencia Sanitaria, usted y yo sabemos muy bien que hay un artículo que manifiesta expresamente donde dice eso, lo que hemos mencionado al principio, que cualquier persona de a pie puede iniciar un proceso penal, inclusive contra un funcionario de salud que atente contra su salud y su vida. Y claro, esperemos que estas sanciones se vayan a dar, pero lo más preocupante es que esto se está haciendo recurrente, doctor. Cada vez son los paros y no se deja trabajar sin duda alguna. Y lo peor, no se deja a la gente poder tener el acceso a la salud, que es lo más importante. Y más allá, lo decía usted, hay una Ley de Emergencia Sanitaria la cual prohíbe este tipo de medidas de presión, pero a los trabajadores de la Caja Nacional de Salud parece no importarles esta ley ni la salud de la población. Usted me decía, está desplegado el personal en diferentes puntos del país. ¿Qué tipo de sanciones se les puede ejercer? Sin embargo, ellos se protegen entre ellos. Y bueno, hasta ahora yo no conozco sanciones ejemplarizadoras, doctor, que se les haya dado a trabajadores o a médicos de la Caja Nacional de Salud. No sé si usted nos puede dar alguna o tiene alguna referencia. Claro que sí. Primeramente informar que en la supervisión que se realizó el día de ayer en todo a lo largo y ancho del país, en la ciudad de La Paz el 81% de los servicios de salud funcionó de manera normal. En el eje troncal de Cochabamba, Santa Cruz y otros departamentos funcionó el 75% de la Caja Nacional de manera normal, con excepción de Sucre y Tarija, donde fueron mucho más bajos los porcentajes. Pero esperemos que la población de la que le hablé hace un momento, el personal consciente de que nosotros no podemos dejar de atender a estos trabajadores de todo el país, a sus beneficiarios, a sus familiares, porque nosotros prácticamente vivimos de esos aportes de esos trabajadores. Esas personas que están asistiendo a sus fuentes laborales de la Caja Nacional, pues va por ellos mi felicitación, mi reconocimiento personal y mis agradecimientos, porque la ASUS también, dentro de sus atribuciones, una de las primordiales es proteger ese derecho a la salud y a la vida. Doctor, me permite, si vayamos a ver, usted me dice que en La Paz el 81% de los trabajadores lo están haciendo de manera normal. Me permite unos segundos, vamos a ir con nuestra unidad móvil que se encuentra en el policlínico Manco Capac para ver si es que realmente se está atendiendo y hay ese nivel de o ese porcentaje de asistencia de los trabajadores a este policlínico. José Miguel Manzaneda está allá. José Miguel, coméntanos un poco, ¿cómo está la atención? ¿Se está desarrollando? ¿Hay personal de salud atendiendo? Así es, Milton, nos hemos trasladado hasta este policlínico de la zona norte de la ciudad de La Paz para verificar si realmente están o no están realizando su trabajo, pero hasta el momento podemos, bueno, observar que en el ingreso, por ejemplo, en este sector, ya que el personal administrativo ingresa por este lugar, vemos algunas personas que sí lo están haciendo, pero también lo importante es reflejar si realmente están atendiendo a los pacientes. Si bien habían mencionado que solamente emergencia se está atendiendo, vamos a observar en este sector, por ejemplo, estamos en el sector de laboratorio, donde, bueno, la gente ya está a la espera. Señores, muy buenos días, que le han dicho, lo van a atender ahí la atención. Sí, nos van a atender, nos van a atender, señor. ¿Laboratorio? Sí, está confirmado. Perfecto. Señora, muy buenos días. Usted también está haciendo, bueno, acá fila. Sí, estoy haciendo fila, pero van a atender laboratorio. ¿Laboratorio sí? Sí. Perfecto. Bueno, acá dicen que, bueno, se está realizando la atención, como han mencionado, del laboratorio. Sí, pero ¿qué pasa en el otro sector, Milton? Vamos a tratar un poquito para verificar si realmente están atendiendo, por ejemplo, en emergencias, que es en esta otra puerta donde vamos a ingresar. Muy buenos días, disculpe. ¿Están atendiendo normal el tema de emergencia? Emergencia sí se está atendiendo normal. ¿Consultas? Consultor, están en paro médico, 62 horas. Ah, es decir que en este momento, si alguien viene a ser atendido con algún especialista, ¿no están atendidos? Con especialistas, si hay programación, se está reprogramando, pero si fuera por emergencia, sí se lo está atendiendo. Ya, perfecto. Pero normalmente hasta ahora, ¿hay mucha gente que es atendida entre otros días sin que hay paro? Normalmente sí, pero ahorita la fluencia del paciente es menor que en relación a los otros días. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ese es el panorama, como podemos ver. Bien lo ha mencionado Milton. Emergencia sí está atendiendo, pero no están atendiendo el tema de consultas porque se encuentran en el paro. Es decir, que estas personas se atienen a las sanciones que va a realizar el ASUS. Bueno, José Miguel, muchísimas gracias. Doctor Patiño, como podemos ver, la atención no es normal en los policlínicos de la Caja Nacional de Salud y esto deriva, por supuesto, en lo que decía la señora, reprogramación de muchas atenciones que se necesitan. E imagínense, la gente que está esperando por semanas y en algunos casos meses tener la atención, llegan y ahora y por el paro tienen que reprogramarle nuevas semanas y meses de espera. ¿Qué se puede hacer para cambiar esta realidad que tenemos en nuestro país, doctor? Mire, yo pienso que un diálogo franco y sincero entre los trabajadores y las respectivas autoridades es muy necesario para poder avanzar y poder solucionar porque no pasa, creo yo, por el tema de cambio de gerentes. Ya lo hemos visto desde el golpe de Estado. Esto no ha solucionado en nada. Creo que hay algunos temas estructurales en los que hay que trabajar, pero este trabajo tiene que ser en conjunto. Las autoridades, las que dirigen la Caja y los trabajadores, por supuesto. Además que todos sabemos que las atribuciones de los sindicatos y de los trabajadores es limitada. No es para cambiar cada año, por ejemplo, los gerentes, las autoridades. Esto perjudica cualquier gestión. Por eso le manifestaba yo hace unos minutos que nosotros, todos los bolivianos, elegimos autoridades. Cada cuatro, cinco, seis años para que puedan ellos mostrar una gestión, un fruto, un resultado. Y de este modo poder ser nuevamente reelegidas o pues no elegidas, pues no, de manera voluntaria con el voto del ciudadano. Pero en un año y cada seis meses creo yo que no podemos cambiar porque perjudicamos a la propia institución. Definitivamente. Y terminamos en manos de los trabajadores de la Caja Nacional de Salud que están conformes o no con un gerente y realizan este tipo de medidas poniendo en riesgo la salud e incluso la vida de los asegurados allá en la Caja Nacional de Salud. Esperemos que esto se pueda solucionar y que existan normas para evitar que este tipo de medidas atenten contra la vida de los bolivianos. Muchísimas gracias, doctor, por estos minutos y haremos un seguimiento, por supuesto, y esperemos que a través del diálogo, como dice usted, se resuelva esto antes y se deje de perjudicar a la gente. Muy amable. A usted las gracias. Muy buenos días, estimado. Ha estado con nosotros el director de la ASUS, haciendo referencia a esta medida que asumen los trabajadores de la Caja Nacional de Salud por 72 horas. Sumado al fin de semana, 120 horas de que no va a tener usted la posibilidad de ser atendido por esta caja en nuestro país. Siete de la mañana, 50 minutos, pausa y ya volvemos.